Hace tiempo que no venía al programa Pasita, creo que la temporada 4 no había venido, ¿no? Si no me equivoco, o vino una vez junto a nosotros diputado republicano Agustín Romero, ¿cómo está, diputado? Hola Gonzalo, un gusto estar nuevamente acá con todos ustedes. Uy, qué lindo ese reloj, Agustín. Ah, ¿qué le parece? Sí, no, lindo. Mira, ahí le voy a contar después el dato. Oiga, yo les quiero, yo les quiero, primero decir, me quiero tomar una libertad. Por favor. Quiero mandarle un saludo a mi mamá. A su mamá. Con ocasión de lo siguiente. Resulta que estamos partiendo, todavía ni siquiera partimos el invierno. Así es. Y tenemos el 90% de las camas críticas del país ocupadas con problemas de virus respiratorio. El 95,6%, o sea, 96% de las camas críticas de Santiago están ocupadas por virus respiratorio. Y solamente el 67% de la población objetivo se encuentra inmunizada. Nuevamente, segundo año de gobierno en esta materia, fracaso en la campaña de vacunación de invierno. Cinco fallecidos en Ñuble. ¿Y qué está pasando acá? La ministra de Salud no tiene equipo. Y lamentablemente estamos viendo las consecuencias. Rocío hace un rato decía que las consecuencias de las malas políticas públicas las paga la gente. Bueno, acá hay una mala política pública. La gente muere cuando se hacen mal las cosas. Hoy día venía escuchando en el auto, recién. Se están acabando el stock de vacunas. ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera hemos empezado el invierno, no hemos terminado mayo. Y el gobierno no cumple la meta. Yo lo único que quiero decir es que en materia de inmunización y campaña de invierno, la palabra es fracaso. Y para ti, mamá, te quiero decir que ya me vacuné por si acaso. Ahí está el diputado Agustín Romero. Junto a nosotros se va a caer el estadio, muchachos. Se está preparando para ir a ver el partido de Everton. Junto a nosotros, amada y odiada. ¿Votará por Produje? Muchos se preguntan. Puede que sí. Búsquenme algunos tweets. Acá me arqueología twitera. Ustedes saben lo que les voy a pedir. Junto a nosotros. ¿Cómo se viene esto? Valeria Cárcamo. ¿Cómo está, Valeria? Buenas noches. Estoy espectacular. ¿Espectacular? Espectacular. Porque me río harto estos días. Y lo voy a decir, obviamente, mi cámara número uno. Ayer me maté de la risa. ¿Por qué? Vi en CNN, Mario Desbordes, siempre dando material para que uno opine. Y dijo, las ISAPRE, al final, no van a pagar la deuda. La ley corta se hizo para salvar al sistema. Y yo dije, ¿qué? Porque su sector, incluso Macaya y Chaguán, senadores, propusieron reforma, reformar la constitución para salvar a las ISAPRE, eximiéndolas de pagar el total de los 1.1 billón que deben a sus afiliados por alza ilegales de planes. Y lo más entretenido de todo esto, el 2017 y el 2022, esos mismos parlamentarios recibieron aporte de ex directivos y altos directivos de ISAPRE cercana a Ban Médica, Vida 3, Colmena. Y eso es noticia interferencia el 16 de mayo del 2023. Hace un añito. Eso es un hecho, ¿no? Que recibieron, es un hecho, ¿no? Y qué dijo en ese momento la ISAPRE cuando estafaron a todos sus afiliados? Ah, no sé, nosotros vamos a quebrar nomás. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? La ley corta de ISAPRE, ¿cierto? En esta discusión. Y su sector quería, de alguna forma, saldar la deuda, pero disminuyendo esta deuda. Entonces, tenían que buscar la viabilidad del pago de esa deuda. Porque no solamente se habían estafado a sus afiliados, sino que también le debían plata a las clínicas. La otra forma era fortalecer FONASA y la tercera era fortalecer la superintendencia de salud para que alguien vea que en verdad paguen las deudas. Entonces, el sector del que tiró esta cuña, Mario Desbordes, ¿cierto? Su sector decidió mutualizar, ¿ya? Y qué hizo la... lo llevaron al Tribunal Constitucional, lo declararon inconstitucional porque no había por dónde hacer, ¿cierto? esta medida. Entonces, yo en verdad a la gente le digo, y siempre creo que voy a terminar con las intervenciones de esta manera, recuerden, Mario Desbordes se viene en las municipales y le va a cantar todo el cuento de que está con la gente y el pueblo. Pero recuerden, recuerden cómo votan. Pero también recuerden que si ustedes votan por la derecha, no significa que ustedes van a tener más plata. Significa que ellos y sus cercanos la van a tener. A ver si usted... si usted votaría en Santiago, Valeria Cárcamo, ¿votaría por Duque? Aldo me cae bien, pero yo voy por ir así, Hassler. ¡Firmado! ¡Firmado! Estuvo presentando a los que me acompañan esta noche en Sin Filtro. ¡Vuelve, muchachos! Estuvo en la temporada 3. Ha costado un mundo traerlo, se hizo un espacio en la agenda. Pacita te quedó la gracia, Coco. Lo lograron. Segunda vez... no, primera en este año. Dos veces ha estado. En cuatro años. Dos veces. Junto a nosotros. ¿Sí? ¿Dos? ¿O cuatro o tres? Bueno. Junto a nosotros, senador de Bópoli. Felipe Cas, ¿cómo está? Buenas noches, senador. Bienvenido. Muy buena noche. Muy feliz de estar acá. Qué bueno. Se hizo algo, ¿no? Está más rubio, ¿no? No, no, no. Estoy más blanco, más canoso. Cae un poquito de nieve con el tiempo. Está con un poquito más de ojera. A usted también le toca un poquito más de cara. No, yo quisiera... Hoy día se cumplen, vengo llegando del Senado, estamos en vivo. Sí, sí. Y se cumplen dos años del estado de emergencia. Sí. En la macro zona sur. Y yo la verdad que dado que el sábado tenemos al presidente Boric haciendo una cuenta pública, yo de verdad quiero pedirle al presidente Boric que le pida perdón a Chile. Que le pida perdón porque cuando él fue diputado, hizo toda su carrera política, en contra justamente de todas las cosas que hoy día necesitamos con urgencia y que después de la vuelta a Carnero, afortunadamente hoy día aprueba. Bueno, pero cuando vemos lo que tú relatabas que ocurrió en Concepción, en el restaurante, la pregunta que se hace a quienes nos escuchan es por qué ocurrió eso en Chile. Porque hubo un sector que por mucho tiempo apoyó incluso el que va a ir la pasa, estaban en contra del estado de emergencia, votaron en contra del proyecto de ley antiterrorista que afortunadamente hoy día se aprobó, votaron en contra de la ley Naira Tamal, cosa que los carabineros ni siquiera podían sacar sus pistolas porque se iban dados de baja, votaron en contra de la ley de usurpaciones. Entonces, ¿perdimos cuántos? ¿Siete años? ¿Ocho años? Por un sector que tuvo que ganar para darse una vuelta a Carnero y decir, ¿saben qué en realidad la derecha tenía la razón? En realidad necesitábamos más seguridad en Chile, en realidad necesitábamos ley de usurpaciones, necesitábamos ley Naira Tamal, necesitábamos un ministerio de seguridad. Entonces yo cuando escucho a Carolina Toa, digo, bueno, la verdad que la sacaron de la concertación porque se dieron cuenta que en realidad el proyecto del Frente Amplio y el Partido Comunista era un fraude, se dieron cuenta que necesitaban recurrir a lo que hoy día, incluso ayer alguien dijo que Boric era socialdemócrata, acá, ¿alguien dijo? Así es, sí, retic. Entonces eso da cuenta de que le mintieron a todo Chile en toda su carrera política. Entonces yo le pido al presidente Boric que de verdad pida perdón por toda su carrera política y que diga, ¿sabe qué? ¿nos equivocamos? Y que cuando ojalá el próximo gobierno, que no va a ser de ustedes, porque estoy seguro que Chile no va a volver a elegirlos, no cambien el discurso, no vuelvan para atrás, a ser los mismos que eran cuando trataron de destituir al presidente Piñera, a un presidente democráticamente electo, lo trataron de sacar con sus votos, incluso del presidente Boric, cosa que nosotros jamás haríamos. Así que, presidente Boric, este sábado pida perdón. Ahí está, Felipe Kass junto a nosotros y tenemos compañero nuevo, muchachos, compañero nuevo en Sin Filtro, sociólogo, presidente del partido en formación Partido Social Demócratas, Juan Eduardo Faúndez. Juan Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Boric podría estar en su partido, ¿no? Social Demócrata. Mira, la verdad que últimamente está de moda decir ser social demócrata. Nosotros venimos trabajando hace más de 10 años en la instalación de la idea social demócrata y que no nos ven, ¿qué es lo que pretenden? ¿Una sociedad polarizada? ¿Pelea entre políticos? ¿O quieren un proyecto de mediano o largo plazo que es estabilidad y la generación de un Estado de bienestar para Chile? Desde esa perspectiva, nosotros venimos con mucha fuerza intentando prevalecer el diálogo, los acuerdos, la estabilidad del país, el crecimiento económico y el buen vivir. Y desde esa lógica venimos con una post-pandemia. En los últimos años se ha aumentado más de 50% el valor de los alimentos en nuestro país. Y quienes ganan el sueldo mínimo no llegan a fin de mes y se endeudan. Y tenemos a Porta un problema serio, un problema grave. ¿Qué es lo que hicieron las sociedades social demócrata post-pandemia? ¿Redujeron el IVA a los alimentos? En España se dejó a cero el IVA a los alimentos, lo que significó una rebaja del 19% inmediata de los alimentos y que aumentó el poder adquisitivo de las poblaciones más vulnerables. Nosotros creemos que si bien el bolsillo electrónico es un avance, no resuelve el problema de su conjunto. Hacemos un llamado principalmente a plantear una política profunda de que a la población vulnerable aumente su poder adquisitivo. ¿Por qué no plantear quitar el impuesto específico al querosene, a la parafina? Cuando sabemos que gran parte de los chilenos y chilenas que nos están viendo en este minuto y que son vulnerables usan la estufa parafina. Y está a 1.040 pesos el litro aproximadamente y si le quitamos el impuesto puede llegar a 600, 650. Y por tanto, que esté de moda el concepto social demócrata, nosotros no queremos que sea un mero eslogan. Ser social demócrata significa tener acuerdos, dialogar, presentar un proyecto país y construir un estado de bienestar, un estado social y de derechos que es lo que nosotros estamos trabajando continuamente. Así que un millón de gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Pero están los tiempos de los acuerdos y de las soluciones concretas para la gente. Ahí está, Juan Eduardo Faúnde junto a nosotros. A ver, arrancamos el capítulo de hoy, muchachos. ¿Les parece si nos metemos con la formalización del alcalde Daniel Jaue? Segundo día, fíjate que hoy día estaba escuchando las declaraciones de la fiscal. Yo manejaba la data así como un poquito por arriba, no entendía bien lo que estaba pasando, pero parece que el esquema Ponce está malísimo, ¿no? A ver, vamos con esta primera. Ahí dice, tribunal extiende formalización y mañana se conocerán las medidas cautelares contra Jaue. ¿Qué más tiene, Euge? La portada de la segunda del día de hoy. Fiscal Herrera, Jaue arriesga 15 años. Ya, pero, Euge, tú sabes que en este país nadie se va a preso. Tú sabes que en este país nadie se va a preso. 15 años, dice, fiscal a cargo de la investigación. Fue durísima con el alcalde. Lo que ocurrió, él creó una bicicleta financiera en la Hachifar. Sacaba plata, parece, de la municipalidad de Recoleta. Le pedía plata a los otros alcaldes. Por eso el alcalde de Valparaíso decide salirse. Parece que empieza a manotear por todos lados. Codina le metía plata a Chifar, pero por ahí parece que la sacaba. Ya no vamos a meter absolutamente de lleno en eso. ¿Tiene otra más, Euge? La defensa. A ver, ¿qué dijo la defensa? Póngale. Defensa de Jaue asegura que hubo hechos puntuales... Ah, no, no, buenísimo. Espérate, esto lo dijo la... No, 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 no. A ver, espérate, 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 espérate. ¿Esto dice la defensa de Jaue? Hechos puntuales de fraude al fisco. O sea, espérate, la defensa de Jaue, me estás diciendo que la defensa de Jaue dice que hubo hechos puntuales de fraude al fisco. Y no tenía el video. Debe ser republicana la defensa. Y Jaue dice que está... Tiene algún video, ¿no? No, no hay un video. Ya, ahí está. Y dice, Jaue aseguró sentirse muy... Tío, que Jaue, cambio el tiro al abogado. Sentirse muy tranquilo con la exposición de su defensa tras segundo día de formalización. A ver, Rocío, a ver, me gustaría escucharte a ti. O sea, la defensa de ser del partido republicano, ¿no? Lo cierto, no me ayude tanto.